Bienvenidos a Coloratura, soy Lila. Ahora les voy a contar mi cuento favorito, la caperucita Lila. Una mañana, su malvada madrastra Google envió a Lila a hacer un recado. Lila, ve ahora mismo a la casa de tu abue, llévale esa canasta de frutas, para que se recupere. Lila, con mucha energía y alegría, contestó. ¿Eh? ¿Por qué yo? ¡No quiero! ¡Que te vayas ahora mismo, he dicho! Lila salió de su casa con su distintiva capa favorita. Ella pensaba que era un perfecto camuflaje y que la ocultaría de los depredadores del bosque. Lila se adentró en el bosque pues tenía que cruzarlo para llegar a la casa de su abue. A lo largo del camino, Lila encontró en el suelo huellas de la pata de un lobo, cabello de un lobo, e incluso un girasol que hablaba le advirtió. Lila, aquí no hay zombies, pero un lobo te quiere comer. Lila simplemente le contestó. ¡Oh, pero qué girasol tan chismoso! Lila continuó avanzando y finalmente llegó a la casa de su abue. Lila tocó la puerta. ¡Abué, abue, ¿estás ahí? ¡Ven y ábreme! Desde adentro, una voz como del lobo contestó. ¡Sí, Lila, soy yo! ¡Entra! ¡La puerta está abierta! Lila abrió la puerta y entró a la casa inocentemente. Dentro, Lila encontró un lobo vestido con la ropa de su abue. El lobo muy atrevido le dijo. ¡Ven, Lila! ¡Acércate para verte mejor! Lila, muy calmada, pues además de ser muy bella, era muy valiente y contestó. ¿Quién demonios es usted? ¡Usted no es mi abue! El lobo, aún muy atrevido, dijo. ¡Sí, soy tu abue, Lila! ¿Pero qué dices? Lila corrió afuera de la casa, sacó su celular y llamó a la policía. El lobo, desde adentro de la casa, escuchando cómo Lila se comunicaba con las autoridades, dijo. ¡Espera, Lila! ¿Qué haces? ¡Te digo que soy tu abue! Las autoridades muy eficientes llegaron y tomaron al sospechoso en custodia. Fue una batalla legal muy intensa. Los abogados del lobo eran excelentes. Por otra parte, la fiscal del distrito era muy incompetente. Pues era otra girasol chismosa cuya especialidad eran los crímenes relacionados con zombies. Sin embargo, Lila logró que el lobo reciba la sentencia que merecía con su brillante testimonio. Todos en la corte admiraban la belleza y elegancia de Lila. Por eso se suscribieron a su canal. Y todos vivieron felices para siempre viendo videos de Lila. Pero Lila, ¿y qué pasó con tu abue? Mi abue escapó. ¿No se asustarían ustedes si vieran un lobo usar su ropa y meterse en su cama? No te preocupes, abue. Donde quiera que estés, ese malvado lobo está pagando sus años en prisión. Y recuerden niños y niñas, la moraleja de la historia es... Suscríbanse a Coloratura, es la única forma de vivir felices para siempre.